Muy buenas a todos mis queridos Saiyans y si chicos, si El evento de antes que había viento creo que se ha rayado en la partida Y está soplando viento todo el rato Lo escucháis, ¿verdad? Vale, no pasa nada, ¿por qué? Porque va a soplar viento dentro de poco y a la que sople viento ¿Veis? Ahora, se acoplará uno con otro y se desbuegará, supongo es, pero vamos Porque si no vamos a tener toda la partida entera soplando aire, ¿sabes? Tú que alta eres, ¿no? Que alta eres, ¿no? Llego por la cintura y porque tengo los pelos largos, que si no Vale, gente Madre mía, el evento rayado más otro evento de nieve Porque esto va a ser... Ah, no, calla, inundación repentina Tú, 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 vete alto, vete alto, locazo, vuela alto Locazo, vuela alto Cometa hasta arriba de la casa Súbete al tejadito si puedes Que esto se va a inundar en nada ¿Vale? Vale, esto chicos se va a inundar, eh Mirad el nivel del mar como sube Mirad como sube, como sube, como sube Sube, sube Sube, sube, sube Hola person, te va a pillar aquí esto Hola person, me mola como va negro y morado Oye, mira, va guay Y el pelo me gusta Me gusta mucho el pelo ese Person, mira, vas bien A ver, te falta un poco de tela también ahí, pero bueno Eh, va, pero va, va, va Chicos Inundaciones, inundaciones Inundasados El natural disaster Madre mía, como está la casa, hasta donde ha llegado Escúchame que sube todavía un poco más Que estaba subiendo un poco más Ahora baja un poco Pues hemos sobrevivido Perfecto, gente de verdad Se ha rayado el de fondo El viento, eh Yo espero que en uno de estos eventos haya viento Para que esto se compense Son muy feas, las dos torres estas son muy feas Voy a botar la prisión mejor Que se haga la prisión Son muy feas las torres, tío Vale, a ver que toca lo siguiente Pan Esta se llama Pan Como la de Dragon Ball La hija de Gohan Esta lleva no sé cuántos adornos Ha encontrado todo lo blanco y rosa que había Mira, dos gatos Chicos El día de los pollos El día de los gatos El día de De, de, de Madre mía Un disfraz de gatito, tú Y veis los dos con el osito pillado Pero, ¿tú llevas un oso o no llevas un oso también? Chicos, espero que venga Ventisca Sí, 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 sí Va a ser tormenta de arena Va a ser tormenta de arena Vale, va a ser tormenta de arena A ver si solo apaga un viento con otro Y se desfuguea Vale, por aquí Vale, bajamos al sótano En realidad, a lo mejor que podéis hacer cuando pasa alguna cosa de estas bestias Es ir a los sótanos Diréis, ¿y por qué el sótano es lo más seguro? Porque el sótano, pensad que está metido bajo tierra Y al estar metido bajo tierra Bajo tierra no os va a pasar gran cosa A ver En un terremoto sí, vale No os fastidiéis Pero si hay un tornado, un huracán, cosas así Bajo tierra Obviamente Que no haya algo que se escuele el agua ¿Vale? Si es un diluvio que flipas o lo que sea Pero que bajo tierra es donde más seguro puedes estar realmente Si está bien cerrado todo y bien Lo que pasa es que luego necesitas también ventilación Muy importante Los conductos de ventilación pues puede En fin, chicos Pero que sí Decidme un lugar más seguro Decidme vosotros a mí un lugar más seguro Si pasa algo que un sótano Ahí bajo tierra ha metido Pensad que las paredes del sótano Justo detrás de la pared Todo es tierra, tierra, tierra Un sótano está insonorizado Que flipas Estaba viendo esa pieza moverse Digo, ya verás Se va a estampar contra mí Me va a reventar Vale, a ver si quita el sonido del viento Se me ha dormido la pierna, chicos Desastre natural con desastre real Se me ha dormido la pierna Las dos piernas Se me ha dormido un pie El pie derecho se me ha dormido Y la pierna izquierda ¿Cómo se pasa hasta que se despierta la leche? Vale, chicos Le doy a la silla de helado sin querer La ventisca va a parar o no va a parar Es que a lo mejor sobrevivimos Y sigue la ventisca al sonido Porque se ha rayado que flipas No sé, en fin Esto, pues a ver cómo va Ya sabéis cómo va Se quitó, chicos Se quitó Vale Vale Se superpuso un sonido con otro Vale, eso es la máquina Se quitó el sonido de ventisca Madre mía Qué alegría, chavales Qué alegría Cómo se ha quedado el edificio Nosotros estábamos ahí abajo Y mira cómo se ha quedado Todo hecho polvo Todo hecho polvo Vamos de aquí Es que no me gustan esos dos edificios, tío Edificio de vidrio Si sé de modesta No me gustan nada ¡Hala! Y sale la sé de modesta Yo he votado al otro Yo había votado al otro Vale, con cuidado Vale, vamos tranquilamente Parece, chicos Que por fin Jugamos a Natural Disaster Tranquilos Sin ningún hacker Que vaya matando gente No sé Estamos bien Estamos bien Estamos jugando bien Es el mismo de antes, tío Es el mismo de antes A ver qué hacemos Vale, a ver La burbujita Cuando sale alguna burbujita Saltamos sobre ella Vale ¿Qué desastre natural va a venir? No se da tiempo A votar otro Creo yo Otro desastre, ¿no? La noria Tsunami Vámonos 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 Tsunami Te espero en la fuente Soy valiente ¿Dónde estás? Tsunami Vienes por la espalda ¿Eh? Vienes por la espalda Eres un traicionero No, eso no se hace así Tsunami 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 Tú tienes que venir de cara Hombre Tsunami No sé qué decir Sí que es verdad Que he tocado agua Pero escúchame Hostia, pues no hay lag Ni nada, ¿no? La peña Mira cómo va la peña Mira esta cómo va Hola, hola Cómo van todos, ¿no? ¿Y por qué van así todos? Tanto lag tienen Yo voy bien Eso se ve bien Ahora veo gente Uy, van muy trabados todos, ¿no? Tanto lag Uy, los servidores de Roblox O lo que sea esto ¿Cómo van? Uy, cómo van Uy, cómo va la pipo, gente Yo veo todo bien, ¿eh? Yo voy suavito ¿Qué le pasa a Roblox? Bueno No lo sé En fin, chicos Que nos vemos en siguientes vídeos Y todo eso, ¿vale? Chaito Tengo un poco de tiempo 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 Gracias por ver el video.